miren ella es la mati la perrita que era de mi mamita mi hija le puso un chaleco de doray del gato cósmico es muy abuelita esta perrita pero muy viejita yo la tengo acá le tengo que ir a buscar su mantita porque ella debe estar seca miren le quería mostrar algo miren que tengo aquí tan tapado al curi a este viejito bien tapatito quería mandar saludos a mi amiga Andrea del canal cosas de casa por favor pasen a su canal que les va a encantar a mi me encanta les voy a poner ahí su canal para que lo vean ya así que saluditos para ti Andreita a ti que te gustan los platos igual que a mi las cosas antiguas hoy si tenéis los mismos gustos que yo bueno hoy yo tengo los mismos gustos que tú o las dos tenemos los mismos gustos bien parecido quiero contarles la historia de este plato es un plato muy antiguo antiguo y es un plato de torta este lo trajo mi mamá de Alemania que a la vez mi abuelita lo trajo de ya pues como le cuento mi abuelita lo trajo de Alemania y este era de su abuela y la abuelita de ella se lo pasó a su mamá y después mi abuelita a mi mamá ella tenía dos hijas pero se lo pasó a mi mamá porque mi mamá era muy muy buena con ella es muy antiguo miren son como unos lodos y tenía un plato que era transparente pero siempre se ha quebrado no sé como que no dura mucho y mi mami me lo pasó así entonces yo dije ¿por qué tiene que ser transparente? no, no me gusta entonces yo dije hace mucho mucho tiempo atrás me compré unos platitos un jueguito con tetera con tacita en el home center porque a mi me gusta ir al jardín con una tetera linda con unos platitos y me gusta comer en vajillas así lindas aunque sea una para mi me gusta y me siento como que disfruto porque yo digo ¿por qué uno tiene que sacar lo más lindo para la visita? no yo saco lo mejor para mi así tiene que ser uno porque después quedan las cosas guardadas y uno dice nunca las usé bueno y compré este plato ay que me da risa mostrarlo mira Andredita te ves familiar me compré el plato más grande es tan grande mire aquí se ve súper bien súper bien súper bien mira mira Andredita es el que tienes tú ¿cierto? también tengo el plato hondo pero lo tiene mi hija es tan grande el plato hondo que parece una ensaladera entonces pongo la tetera ahí mire la tetera que linda mire que cosa más linda este azucarero se me quebró la tapa y no he podido encontrar una tapita que le haga no es que a veces uno en la feria y venden cositas usaditas y encontrar una tapita en los cachureos no entonces ¿qué pensé yo? tengo esta tapita que es de plástico la voy a pintar blanca le voy a sacar una foto a cualquier cosita de esta puede ser ese diseño y le voy a decir a mi hija que lo escanee y lo voy como va a estar pintado blanco lo escanee lo voy a recortar muy bien lo voy a poner de copa ahí no se va a pasar diola ay si yo soy un pinque cerebro no el pinque cerebro lo hacemos con el Gustavo mira el platito y tenía la tacita y se me quebró no lo podía creer no lo podía creer entonces me voy a comprar una taza pero tiene que ser muy especial no cualquier taza una taza que se vea como antigua blanca que también le voy a pegar una foto un escaneo y le voy a poner así una hojita o una cosita así así se ve muy linda mire muy linda me encantan los platos y cuestiones antiguas mira y esto se lo voy a mostrar a mi amiga Andreyta mira Andreyta este platito solamente tengo dos y me parece que tengo el hondo pero no lo puedo encontrar pero yo tenía el hondo estos platos son únicos 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 no existen otros platos ¿por qué? porque mi abuelo en Alemania lo mandaron a hacer estos platitos y ahí que ya se borró en chiquitito porque ellos usaban estos platos decían Himelmann Kodowieski Himelmann era mi abuelito y Kodowieski era mi abuelita que era polaca y se borró miren que son lindos tan antiguos ahí dicen más en germano me gustan eran muchos y se quebraron también venían con tetera y eso así después les muestro mi cocina ya bueno están los perros ladrando creo que ya quieren comer así que les voy a dar comidita miren congelé un huevo y ahora les voy a sacar la cáscara si está congelado entonces ahí 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 ven que así pueden comer sus mini huevitos congelan un huevito lo lavan bien lavadito lo guardan en el congelador después lo sacan unos 3 minutitos para que como que se descongele un poco y lo parten y así lo pueden hacer más rasgadito también lo pueden poner arriba de los canapés en un sándwich o cuando tengan visitas digan si son de codorniz no pero una muy buena idea ahora voy a comer estos huevitos muy buenos días a todos como se encuentran espero que todos se encuentren súper bien y hoy día sea un día muy bendecido para cada uno de ustedes hoy día es domingo y me tocó ir a la feria con el rey cascanueva a comprar algunas verduritas y y por supuesto que le vamos a hacer mire como me regalonea como me alimenta y engorda este pollo adiós feria bueno aquí están las compritas compramos acelga plátano un poquito de lenteja tomate un poco de uva ajo que no debe faltar nunca tampoco la cebolla lechugas costinas un repollo morado que me encanta un poquito de zanahoria estos caldos para ponerle la comida que son exquisitos este es de costilla y este es de pollo pollito y un aceite económico uy el aceite vale oro dios mío una avena este aceite costó dos lucas en un almacén porque estaban vendiéndolo como otra luca así que creo que salga el chancho bueno dos cortes de zapallo grande estos tallarines palta y azúcar y eso sería todo está bien caro todo pero doy gracias a dios por poder comprar gracias a dios mío eso sigamos con el video esta clase de tabla para cortar es muy buena me encanta porque es súper grande ven miren ven súper grande voy a hacer una rica ensaladita con una súper palta una cantidad de palta y adivinen que voy a hacer con estos puestos y todo me da que bueno hoy tengo de almuerzo unas ricas y exquisitas verduras salteadas con un rico arroz con muchas verduritas y nos encanta ponerle abas también con una carnecita el jugo en tiritas así que provecho a las personas que van a comer bueno aquí están las maderas lijadas cambian al tiro el aspecto ya entonces le pedí al recas canubes que le pusiera una cosita aquí que las voy a colgar pero estoy viendo que está tan buena esta madera que no sé si hacerme unos cuadros para mi pieza o cambiando el diseño lo voy a dejar para el jardín pero para el jardín se hizo este miren como está como ustedes saben a mi me encantan las casitas de pajarito entonces esta se puede colgar ahí donde yo quería le puedo poner decoupage pintarla dejarla rústica o ahí veo así como esta casita de pájaro que hice en un video anterior de mi otro canal que eran decoupage y estos son de las manillas de las bolsas de papel y así y ese pajarito no lo sé vamos a ver vamos a probar ya ya miren el sillón y esa y esa como casita que en realidad es un cuadro pero una casita de pajarito así limitación como se ve ya no sé si pintarlo blanco o hacerlo decoupage con unos pajaritos que opinan díganme ustedes lo dejo así en color rústico o lo pinto blanco por la temática díganme no importa que esté blanco ahí todo blanco porque si yo hago un diseño va a resaltar que opinan ay los loritos ahí está el lorito miren ay qué lindo bueno y por este lado estaba jardineando y ya saqué las malezas y las malezas me arreglaron la tierra me la dejaron muy buena entonces le quiero decir al recas que no es que por favor y por ella también saqué y puse los rosales porque tienen que tomar sol o luz y estaba muy escondidito que me pinta esta banca porque estaba pintada con esa pintura que es como tiza eso entonces ahora compró una pintura buena así que cuando llueve todas esas cosas no le pasa nada eso que está ahí es un poquito de agua con jabón para las pestes de los bichitos que se pegan en las plantas que se llaman son unas cuestiones como blanquitas que se pegan en las plantas y hacen resonar las plantas entonces con eso santo remedio eso que está acá era un esqueje era mi mamá le llamaba besito son rosas que son pequeñitas entonces yo hace muchos años saqué eso y costaba que diera ¿por qué? porque el perro levantaba la patita por eso y ahí me di cuenta entonces lo saqué de ahí y se puso como enano algún día lo quiero poner en tierra miren hay cosas más lindas por ahí también entonces ya me di cuenta y hice agua con jabón ¿cuál es la peste? esta pues miren a ver eso no me vea las uñas porque estaba con las manos en la tierra ¿ven? esa cosita blanquita ¿cómo le llaman? no sé se me olvidó bueno es así cuando uno va a hacer un video se te olvida y con esa cuestión santo remedio y no le pasa nada a la planta porque eso es ecológico ahí y tengo que seguir construyendo esto porque lo he construido de a poquitito por ejemplo ahí tiene rejita ahí le voy a poner unos cruzaditos unos así redonditos y uno va haciendo su ¿cómo se le puede llamar a esto? no lo sé pero siempre me gustan estas cositas así y ahí puse la mesita que me lo compré que me lo compré donde los chinitos hace mucho tiempo uy que está bien deble oye lo ven por ahí eso era de un tarro de pescado entonces le dije a Gustavo me lo puede cortar y poner ahí y me lo hizo se le salió la orejita por ahí tengo que regalar y por este lado tengo ahí al señor conejo un gnomo lo que pasa que aquí con la enredadera se tapó y eso que está ahí cuando pase más o menos la floración de esto tengo que podarlo eso ya está listo ya para podarlo pero todavía tiene flor pues miren ven y está dando esto por allá ahí y no lo puedo cortar ni podar porque vienen las abejitas y más o menos como ya a mitad o a fines de otoño las abejitas empiezan a meterse entre medio de huequito y cositas que les tengo miren por aquí también tengo y se meten los bichitos que a mí me sirven tengo que hacer más hoteles de bichitos ven por ahí empiezan a meterse en cualquier huequito las abejitas porque se no como y cuando ya no hay flor ya necesitan la el néctar eso les pongo un platito con azúcar o igual que lo del colibri que tienen que ser hervido porque si no el azúcar como viene procesada viene con químico les hace mal y se muere por eso yo preparo yo misma el néctar nunca le den agua con azúcar así nomás porque si no el colibri lo van a matar y por aquí puse esquejes en un video de mi otro canal salía como preparaba yo esto el néctar de los colibri pero es eso ponen una taza de azúcar más dos tazas de agua lo hacen hervir lo enfrían y después lo colocan eso es así matan todo el procedimiento de químico y cuestionar puse esquejes que son estos mismos esto es un esqueje y esto se va a llenar de esta flor este es súper como carnecita de perro uno lo saca y lo pone listo y sale salen estos hermosos buques buques se le llama como que fuera todo redondito y por así y eso está lleno de hojita y el otro va a ser esto voy a desmalesar todo esto y voy a dejar las plantitas y le voy a dar gracias a las malecitas que me arreglaron la tierra porque ya arreglan a la tierra y que arreglas que no hay me tiene que comprar me dijo que me iba me lo prometió la cabeza del león es una cabeza del león como un plato aplastado que sale una fuente de agua pero como eso es yeso tiene todo un procedimiento hay que ponerle cemento como una especie especie de como estuco entonces van a proteger el yeso porque si le ponen agua va aquí a la embarrada se va a deshacer porque es yeso bueno cuando tenga que hacer este trabajo les voy a enseñar y la que está ahí la jacinta porque siempre viene a ver qué miguita de pan hay botado es la jacinta la perrita de mi mamá y una cosita más tierna ella fue rescatada del parque en un video anterior del otro canal le expliqué que yo no sé qué está pasando porque están desapareciendo los perritos parece que se lo están y los gatitos se lo están ustedes ya saben ya por eso no me arrepiento de haber rescatado tantos perritos salvamos la vida con mi hija con mi familia ya sí y si lo cuelgo por aquí este colibrí se ve bonito qué lindo un rayo de sol mire un rayito de sol bueno aquí tengo materiales está la casita de pájaros me decidí en pintarlo blanco aquí en acrílico estoy pintando esta mariposa que es como de fierrito como de lata entonces se pinta así para que le dé ese efecto envejecido como óxido ya ahí tengo la la pistola con silicona ahí tengo una casita de pájaro rústica ahí tengo papel de copas que me imprimió mi hija entonces uno en la impresora pueden hacer sus propios cuadros lo que ustedes quieran aquí tengo más cositas para pegar no sé si voy a poner este o otro que me está imprimiendo ya vamos a ver qué resulta de todo esto ya bueno y trabajo terminado con este cómo me quedó ¿les gusta? quedó súper lindo con este cuadro pero ¿saben qué? quedó tan lindo que no sé qué me da dejarlo al interperie y se me puede echar a perder es que no tengo una laca realmente una laca transparente que le dé esa firmeza que lo selle totalmente porque a veces la garuga o la lluvia pero me están diciendo mi familia que lo ponga debajo de un techito lo puedo poner en la cocina si está muy tierno lo que se puede hacer de una servilleta y una maderita así ¿cierto? y eso que me lo regaló mi hija esa hojita ¿quedó bien? miren ahí puse los cuadros me da la satisfacción de saber que ya lo hice con mi manito y no lo compré ni nada de eso miren le puse ahí unas llaves como si fuera el jardín secreto las llaves de la puerta del jardín secreto ahí y así ya se quedó entonces cuando me levanto en la mañana voy a ver los cuatro y los quise poner así como diferentes ahí bueno me acosté porque ya es hora estoy acostada ¿qué le voy a hacer? hace frío está de noche me acosté son como las ocho pero hace frío ¿qué le voy a hacer? no me voy a poner a tejer bueno y aquí está el canal de mi amiga Andreita entre cosas y casa yo antes dije casas casas no dije cosas de casa no sé cómo fue lo que dije nada que ver si soy muy despistallo por favor suscríbanse a su canal que es muy bueno le va a encantar ella es muy simpática muy muy linda persona un besito para ti Andreita bueno y esas eran las ideas de los cuadros espero que les hayan gustado y ¿ves que se pueden hacer muchas cosas? pueden hacer muchas pero muchísimas cosas ustedes mismos con su propio manito y pueden vender y tener su dinerito y el video queda hasta aquí nomás muchas gracias por ver mi video no se olviden de suscribirse a mi canal dale a la campanita y nos vemos hasta la próxima si Diosito quiere espero que sí chao